Hola, ¿qué pasa? Tenemos que contaros algo. Bueno, en realidad son muchas cosas. A ver por dónde empezamos. Vale, sí, es verdad, nos pusimos demasiado místicos para presentaros nuestro nuevo proyecto y quizá no se esté entendiendo mucho. Bueno, o nada, así que borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar por el principio. Todo sale de la cabeza de estos dos, los socios, José y Ángel, que se ponen a dar paseitos por la playa y terminan esclavizados hasta el día del juicio final. Vámonos para atrás, hasta el momento en el que empezó todo. Año 2014, la manga Playa del Galúa, Solecito, y estos dos colegas que lo único que querían era beberse una cerveza fría, al final se liaron y montaron un chiringuito, la cangreja. Tenía una carta tan reducida que realmente no tenía nada, unas tostas patatuelas con boquerón y a correr. El buen rollo con los clientes y con el staff fue creciendo, todos conocían el chiringuito y hasta venía a visitarles la tele. Y se vinieron arriba. Demasiado arriba. ¿Se puede hacer más? Pues sí, un producto de calidad que está de escándalo, las burgers, y ahora sí, lo petaron. Y acabaron llevándose un trocito de la playa a la ciudad. Así nació la cangreja cartagena y consiguieron formar un Dream Team que ni en sus mejores dreams. ¡Qué equipazo! Año 2017, última semana de septiembre en la manga. ¡Ay, cómo se disfruta septiembre! Y se vuelven a sentar en el mismo sitio pero con un plano diferente. Y claro, estas dos cabezas no paran y quisieron dar un paso más. Así viajaron a Lima, Bangkok, Feds y otros lugares que les habían marcado para empaparse de cientos de sabores para llevar la street food al corazón de cabo de palos. Y ya de paso, ponerse finos. Así nació La Palera, una cocina con identidad propia en la que volcaron toda su creatividad. ¿Lo conseguirían? Por supuesto. Se liaron la manta a la cabeza y ¡boom! Lo vuelven a petar. En muy poco tiempo se convierten en un referente de la cocina de la región de Murcia. ¡Un año maravilloso! Año 2018, termina la temporada y vuelven a sentarse otra vez. Socio, estoy reventado. Pues yo te iba a decir de montar otro local. Así que montaron un nuevo local, así llegó Bluefish. ¿Cómo no iban a crear un espacio para saborear el producto del Mediterráneo y sacar todo su potencial? Después llegó la COVID, el cierre de persiana, los pedidos a domicilio, pero hasta de una situación tan dolorosa salen cosas buenas. Nació La Cangreja en Cabo de Palos y se dieron cuenta de algo que sospechaban. Tienen los mejores clientes del mundo. Y se acabó el resumen. Ahora, ahora llega lo mejor. Atentos, con el mar a los pies. Han creado un nuevo concepto que engloba todo lo que son. La fusión entre la creatividad de la palera, la pasión por el Mediterráneo de Bluefish y la fiesta de la cangreja. Un lugar inspirado en el mestizaje de culturas, inspirado en el blues, las coplas, los boleros y las rancheras. Así que todo este rollo es para deciros bienvenidos a la mestiza. Y nada más, se nos olvidan muchas cosas, ya lo sabemos, pero el tiempo apremia y estos dos nos dicen que si no lanzamos el vídeo ya nos quedamos sin cobrar.